Caminando y cantando una misma canción Somos todos iguales si decimos que no Las escuelas, las calles, inmensa legión Caminando y cantando una misma canción En los barrios, suburbios, se escucha la voz En el campo, los barcos, en la construcción Somos todos iguales diciendo que no A la guerra, las armas, la ley del cañón Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Si te sientes perdido empuñando fusil Si matar no es preciso para sobrevivir Hay lecciones que enseñan la vieja canción De morir por la patria y vivir sin razón En tu frente está escrito que puedes cambiar Lo que tienes más cerca, luchar por la paz Caminando y cantando este mismo cantar Caminando se hace camino al andar Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder Si puedes hazlo ahora y mañana y después Ven, vamos ahora que no hay tiempo que perder